Muy bien, ahora vamos a volver al año del estado de emergencia, pero mirando la actualidad y sobre todo mirando el futuro, y el futuro se concentra fundamentalmente en las vacunas. Está con nosotros el epidemiólogo Ernesto Gosser. Doctor Gosser, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a usted y a sus televidentes. Bueno, ¿quién lo iba a creer? Acá estamos un año después en una pandemia que ha roto todos los récords en cualquier proceso histórico, bélico, político o social que ha vivido este país con una cantidad de muertos que realmente abruma. Pero justamente para reducir toda esta situación crítica, las vacunas son la esperanza. A su juicio, ¿cuál es o qué evaluación tiene usted sobre la estrategia del gobierno frente a la vacunación y a la velocidad con la que estamos vacunando, considerando que Chile, Chile está vacunando más rápido que los Estados Unidos? Bien, nosotros hemos tenido una situación accidentada con la vacuna porque éstas llegaron recién este año. El año pasado recordamos todos que nos dimos con la sorpresa que no había vacunas contratadas, además de la de COVAX. Y la de COVAX se sabía que iban a demorar un poco. Entonces, la campaña de vacunación de este tipo es una campaña un poco más compleja porque tiene que ser dirigida en esta etapa persona por persona, es decir, está dirigida a médicos, enfermeras, etcétera, 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 y también a personas mayores con nombre de apellido, lo cual representa una carga de logística y organización muy fuerte. Entonces, eso puede estar enlenteciendo la primera etapa de la vacunación, pero ya en una semana debería acelerarse la velocidad. Claro, eso con la llegada de, obviamente, más dosis, ¿no? Pero lo otro es el trabajo con el adulto mayor. El ministro Ugarte señalaba que Renieck se hace cargo del padrón de los adultos mayores, que el local de votación de los adultos mayores será también el local de vacunación. ¿Cuán viable ve esta propuesta y que justamente se materialice en la realidad? Bueno, necesitamos tener más detalle de esa estrategia porque la primera, recordemos, está siendo realizada incluso para las personas mayores de 85 años casa por casa. Entonces, sí me parece importante tener como padrón el padrón de la Renieck, que es lo más cercano a la realidad. No hay nada perfecto. Como decía, esta vacunación, a diferencia de las anteriores, que ya hemos comentado antes, que se pudo vacunar 20 millones en seis semanas, no es lo mismo. Son otros retos porque son varios tipos de vacunas. Hay que controlar que a cada persona le toque la segunda dosis de la misma vacuna. Entonces, ¿cuán viable puede ser utilizar el padrón de la Renieck para personas menores de 70 años? Yo creo que sí puede ser bastante útil, ¿no? Claro, claro. Y no sé si los centros de votación sean los mejores lugares, pero, por ejemplo, esos espacios donde se hace vacunación a un gran número de personas yendo en vehículos, personas que han sido previamente identificadas, seleccionadas y convocadas, es una medida que permite vacunar a una gran cantidad de personas en poco tiempo. Se decía... Que es lo que se necesita con vacunas como la de Pfizer y Moderna. Exacto. Se decía, y con razón, que el Perú tiene experiencia en vacunar. Vacunó Rubiola a 20 millones de personas en 2006 en cuarenta y pico días, me parece. Y tenemos experiencia, hay historia de vacunación. ¿Usted cree que en cuánto tiempo los adultos mayores, que son ahorita nuestra preocupación, podrán estar vacunados? El ministro Ugarte habla de mayo. ¿Lo ve posible? ¿Todos los adultos mayores? Mire, si tuviéramos todas las dosis necesarias para esa población, yo creo que sí es posible. Sí es posible porque, bueno, tenemos esa experiencia. La otra cosa que ha ocurrido en las últimas semanas es que se ha tenido que recomponer el equipo del programa de inmunizaciones, ¿no? Porque tuvieron que salir la mayoría de ellos debido a la situación de las vacunaciones irregulares. Pero ahora ya está recomponiéndose, eso le tomará una semana en afiatarse y seguir el plan que ya estaba trazado. Entonces, hay que tener en cuenta esos factores para poder considerar por qué la velocidad de nuestro país ha disminuido. Hemos tenido tres presidentes, seis gestiones ministeriales, o sea, con cinco ministros, pero seis gestiones, y que hacen un promedio de dos meses por ministro. Esto debilita la capacidad de respuesta, que es lo más importante. En una pandemia, lo más importante es el liderazgo, tener bases científicas para definir qué estrategias se van ajustando, y la organización. La organización es fundamental y para la organización hay que tener cierta estabilidad. Entonces, no se puede lograr estabilidad cambiando seis ministros en un año. No, y no le digo nada porque ya vienen las elecciones y ya hay tanto de gobierno. Y que tengamos esa cantidad de vacunaciones en tan poco tiempo, considerando esas circunstancias. Queríamos tener mucho más, obviamente. Y le digo que hay además cambio de gobierno, ¿no? Entonces, la meta, por lo menos la que debería ser, es que los peruanos estemos vacunados el 31 de diciembre del 2021. Todos los peruanos. ¿Usted ve posible eso? Mire, me resulta difícil predecir, pero ¿por qué? Porque hay un factor que no controlamos que es la producción de vacunas que se está haciendo en otros países y que hay una competencia muy fuerte por tener las dosis de vacunas. El otro problema que tenemos y que está, digamos, saboteando un poco el efecto de las vacunaciones es la aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales tienen la capacidad de evadir, eludir la respuesta inmune que producen algunas vacunas. Entonces, todo eso complica la situación. Y yo no sé si podamos llegar todos los peruanos a ser vacunados el 31 de diciembre. Sin embargo, creo que la mayoría, toda la población ultramayor, si es que conseguimos las dosis adecuadas, estará vacunada para mayo, junio. Por lo menos ellos, ¿no? Ojalá. Muy bien, doctor Gosser, le agradezco mucho por esta entrevista en el día en el que cumplimos un año del estado de emergencia por el coronavirus. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, al cierre del programa hay cosas que no dejamos pasar y una de ellas es lo que sucede alrededor de Martín Vizcarra. La jueza María Álvarez ha declarado fundada la solicitud del fiscal Germán Juárez, quien a su vez hizo suyo el pedido de la Procuraduría, Doc, para que el expresidente Vizcarra no pueda vender ni transferir 21 propiedades. Esto en el marco de la pesquisa en su contra por el caso del Club de la Construcción. Esto además en la víspera de la audiencia que se realiza mañana, tras la solicitud del equipo especial de una prisión preventiva al señor Vizcarra por 18 meses. Y es que, según informa Perú 21, Martín Vizcarra ha aumentado su patrimonio en tan solo dos años y pasó a tener un ahorro millonario en el 2020, según sostiene la Fiscalía. Y en la audiencia de mañana, lo que se espera es que el fiscal Germán Juárez Atoche sustente estos hallazgos. Martín Vizcarra, repito, según la Fiscalía, ha aumentado su patrimonio en tan solo dos años y pasó a tener un ahorro millonario en el año 2020. Ese va a ser un argumento en la audiencia de mañana y que la defensa, por lo menos cuando hemos conversado con el doctor Hugás esta semana, no lo tenía en su tablero. En el 2020, el señor Vizcarra, según la Fiscalía, pasó a tener un ahorro de un millón cuatrocientos setenta y un mil soles. Un millón cuatrocientos setenta y un mil soles de ahorros. Muy bien, mañana vamos a seguir el tema, no se preocupen. Mañana estamos con ese tema en destaque. Cifras del coronavirus al cierre del programa de hoy. Vamos con la sala situacional del MinSA. Tenemos ocho mil noventa casos nuevos. Ocho mil noventa casos nuevos. Tenemos cuatro mil ochocientos setenta y ocho casos en las últimas veinticuatro horas de ese total. Sesenta y cinco mil novecientos ochenta y dos pruebas se han tomado de ayer a hoy. La positividad todavía sigue en diecisiete por ciento. Peruanos hospitalizados, catorce mil cuatrocientos sesenta y siete. Han bajado treinta y nueve en relación a la cifra anterior. Dos mil doscientos treinta y seis peruanos en UCI, nueve menos. Ciento cincuenta y tres fallecidos en las últimas veinticuatro horas. A esas ciento cincuenta y tres familias para nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. Tenemos ocho mil seiscientos noventa peruanos recuperados en las últimas veinticuatro horas. Y vacunados, atención, vacunados, trescientos noventa y cinco mil seiscientos sesenta y siete. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.